Hola, mi nombre es Amet Ovar y bienvenido a este tutorial sobre cómo determinar si un número es compuesto o primo. Les voy a enseñar cómo determinar si el número 46 es un número compuesto o primo. Vamos a dividir. 46 entre 1 es 46. Ese es un factor. 46 entre 2 es 23. 23 es otro factor. Y 46 entre 46 es 1. Son tres factores. Un número primo es un entero que tiene exactamente dos factores únicos. El 1 y el número que es. Un número compuesto es un número de 1 que consiste en más de dos factores. Así que como podemos ver, 46 tiene 1, 2, 3 factores. Así que es un número compuesto. Gracias por vernos y sigue aprendiendo. Gracias por vernos.